Música Hola, muy buenas, soy Tejai Roby y seguimos en la guía de zombies Como ya dije, una pedazo de guía, ya digo que no creo que me deje nada, como ya he dicho en otros vídeos Y bueno, estamos ya para montar la tampa eléctrica, que es una de las últimas cosas que nos falta por montar Y hay veces que hay una pieza que puede salir aquí, no es el caso, mierda, no lo tendría que haber matado Bueno, nos ha salido aquí la batería, cogemos la batería, la ponemos Y nos faltan dos piezas más, a ver si consigo encontrarlas fácilmente Aquí como veis tengo los cables de la otra de esto, de la nueva arma A ver, aquí no ha salido nada Vale, aquí tampoco no ha salido nada Pues, ¿qué significa? Que si no han salido ahí, han salido en el otro lado Saltamos, matamos a este, matamos al otro, al otro, al otro Este fuera, este fuera, este fuera, y ahí ya vemos que está la madera Cogemos Nos vamos al sitio a montarla Saltamos, siempre corriendo, como ya dije Ya que si no corremos, nos pueden aniquilar Más que nada nos podemos caer Y ahí no hay tutiva, ahí no recuperamos nada Bueno, montamos la pieza Coge la baja instantánea Y me falta la última Uf, uy, 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 casi me caigo Me falta la última, pero no sé exactamente dónde está ahora Anda que, anda que He pasado por delante y no me he dado cuenta Es esta pieza de aquí, me equivocado, no era la batería, era el espejo este, bueno, el trozo de televisor este Saltamos, como siempre Venimos Y ponemos la pieza aquí Recomendable, ¿eh? Como siempre, no sé si lo he dicho ya, pero recomendable siempre que hagamos estas cosas Demos vueltas por el mapa o estemos haciendo el tonto Recomendable siempre intentar que no nos queden muchos zombies Porque si no, sabemos lo que pasa Que nos acaban jodiendo Bueno, cogemos la trampa, la ponemos y ahora vais a ver No se activa ¿Por qué? Porque pasa lo mismo Que con la... Que con la... Pasa exactamente lo mismo Que con la torreta Necesitamos Una fuente de energía Entonces al tener la fuente de energía Pues yo que se la pondríamos aquí Los zombies pasarían y se electroquitarían Y hay que tener cuidado Porque pasa exactamente lo mismo que con la torreta Que si nosotros pasamos por encima Nos vamos a matar O sea que ya digo, hay que tener... Hay que tener cuidado Y con cuidado de dónde se pone Donde se usa Porque podemos morir Es bastante efectiva Mata bastante bien Pero es lo que digo Hay que tener cuidado de dónde la ponemos De... A ver... De dónde esté luego A ver por dónde pasamos Porque ya digo que nos puede matar Ahora voy a saltar por aquí No he podido saltar Pero bueno, me meto, me meto No pasa nada Es la segunda opción Si no consigues saltar Pues te metes por aquí Bueno, pues ya habéis visto Esta es la trampa eléctrica Si os ha gustado La X favorita Si te metes por aquí A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima